Luna llena en Virgo Las energías de la luna llena de hoy martes, llega al inicio del mes cargado de energía, lleva una vibración curativa, guiándonos a buscar el elixir que más nos beneficiará en este momento. Tenemos que cuidar nuestras propias necesidades y estaremos más en sintonía con la luna llena. Crea un espacio seguro que aumente tu creatividad, es una forma poderosa de usar la energía de esta luna llena. Tenemos también Saturno ingresa a Pisces, hoy martes, siendo uno de los eventos más grandes este 2023. Las influencias de la luna llena, tiene una aproximadamente de una semana, esto es siempre en cualquier fase lunar. Día propicio para limpiarnos energéticamente y dejar atrás hábitos que no nos ayudan a expandirnos. Es la última luna llena antes de que empiece el nuevo arastrológico y antes del equinoccio de este mes. Esta luna llena, es también llamada, luna del gusano o luna del cuervo. Este es un nombre otorgado por las tribus norteamericanas, ya que en esas regiones esta luna coincide con el final del invierno y el resurgir de los insectos. Nuestra intuición aumentará y se amplificarán las emociones con las energías de esta luna. Virgo es un signo de tierra, pragmático que busca la perfección. La luna llena nos trae la capacidad de gestionar o planificar asuntos que pueden habernos parecido difíciles hasta el momento. Es un llamado a implementar los cambios necesarios para manifestar aquello que deseamos. Virgo rige la rutina, la salud, el cuerpo físico. Es probable que nos replanteemos nuestra alimentación, como estamos organizando nuestro tiempo, el orden en casa y en el trabajo. Asimismo, esta luna llena nos invita a reflexionar si estamos o no al servicio en nuestra comunidad para mostrar empatía por otras personas. ¿Qué podemos hacer? Limpieza física y energética de tu casa, los armarios, ropa, objetos que deseas donar, una forma de hacer espacio a lo nuevo y hacer que las energías fluyan. Al realizar meditación en estos días, es recomendable el uso de la llama violeta para renovar las energías y transmutar cualquier densidad. Darnos un tiempo para reflexionar sobre tus hábitos alimenticios, ya que esto influye en la frecuencia vibratoria que deseamos estar. Recuerda que dentro de ti está el poder de sanar y avanzar en este camino espiritual. Ritual de luna Crea un ambiente tranquilo, puedes prender incienso, vela, poner tus amuletos, lo que a ti te traiga paz. Date un tiempo para respirar conscientemente, inhala, exhala y da gracias a la vida, a tu cuerpo, etc. Repite estos mantres. Uno, con las energías de esta luna llena, tengo el poder de abrirme a otros puntos de vista. Dos, rompo con los patrones y estructuras viejas. Tres, soy merecedor de lo que deseo. Cuatro, tengo el poder de fluir, aceptando los cambios para poder trabajar con ellos. Cinco, me abro a lo nuevo y suelto lo que no me permite avanzar. Cierra este momento con unos minutos de respiración y con una inclinación de agradecimiento. Namasté, María Luz Tig. Vos por Somos Positivos Mundial.